Constantemente nos preguntamos si hay vida inteligente en otros planetas. Nos parece imposible la idea de ser los únicos en todo el universo capaces de crear una civilización avanzada. Pero la verdad es que por el momento ni siquiera encontramos rastros de vida que no sean la Tierra. A pesar de que los científicos estén constantemente en esa búsqueda interminable. Uno de esos científicos, el astrofísico Adam Frank, en el año 2017 se preguntó de qué manera podríamos darnos cuenta de la existencia de una civilización industrial avanzada en planetas lejanos, guiándose por los rastros que quedarían cuando ya no existamos más en la Tierra. Los que están en el futuro deberían fijarse en el impacto ambiental que el ser humano habría dejado en el planeta. Porque si solo buscaran restos de ciudades hechas de hormigón, cemento y acero, luego de 10.000 años no serían más que polvo. A diferencia de las estructuras antiguas como las pirámides egipcias o mayas, que al estar hechas de caliza resisten unos 300.000 años antes de que desaparezcan por completo. Pero así todo es muy poco tiempo. Lo único que dejaría un rastro imborrable son los picos de aumento de temperatura llamados hipertermia. Estos se miden por la cantidad de isótopos de carbono y contenido de hierro en los estratos marinos. Y nosotros estamos en camino a una hipertermia debido a nuestra actividad. Por lo que encontrar picos de temperatura repentinos en algún planeta podría ser prueba de que haya existido vida inteligente. Y Frank no tuvo mejor idea que ir al Instituto Goddard de la NASA y hablar con su director llamado Gavin Schmidt. Cuando Frank empezó a contar su idea, Schmidt lo interrumpió y le hizo una pregunta. ¿Cómo sabés que somos la única civilización avanzada que existió en la Tierra? Nuestra especie existe hace 300.000 años y solo en los últimos 300 es que somos una civilización avanzada. Y la vida compleja existe desde hace un poco menos de mil millones de años, por lo que hubo tiempo suficiente para el ascenso y la caída de una o más civilizaciones avanzadas. Entonces, ¿por qué en vez de usar esa propuesta para buscar civilizaciones inteligentes en otros planetas, no la usamos para buscarlas en la Tierra? De repente, el director de un prestigioso instituto de la NASA contemplaba la posibilidad de la existencia de una civilización avanzada anterior a la humana. Y así formularon la hipótesis siluriana en el 2018, un ejercicio o experimento mental que se presentó como un estudio de más de 28 carillas publicado en la Revista Internacional de Astrobiología. El nombre siluriana es una referencia a la serie Doctor Who, en donde en un capítulo aparece una raza de reptiles humanoides llamados silurianos, una especie prehistórica nativa del planeta Tierra que había sobrevivido millones de años por estar hibernando debajo de la superficie terrestre. Hasta ahora sabemos que hubo por lo menos dos especies civilizadas en el planeta, los seres humanos y los neandertales. De haber existido otras especies civilizadas, es probable que su aspecto haya sido similar al nuestro. Esto gracias a la evolución convergente, la cual explica por qué ciertas especies tienen características similares, a pesar de tener distintos ancestros. Este desarrollo de estructuras similares en organismos no emparentados puede ser el resultado de la adaptación a ambientes similares y o estilos de vida semejantes. Si a nosotros nos fue útil la inteligencia, la postura bípeda, los ojos al frente y una cavidad craneal que pueda albergar un cerebro más grande que el resto de los seres vivos, entonces es probable que esas características se repitan en otra especie civilizada. ¿Pero por qué no lo encontramos en los registros fósiles? Se pueden preguntar. El tema es que la fosilización es más complicada de lo que parece, al punto que se supone que gracias a los restos fósiles solo conocemos el 6% de los seres vivos que existieron. Encima, de encontrarlos también sería difícil para poder reconocerlos como una especie avanzada. Deberíamos guiarnos por la cavidad craneal para especular su grado de inteligencia comparándola con la nuestra. Así que no nos queda otra que volver a lo que propone Frank y concentrarnos en los rastros que podría dejar una civilización avanzada, como las hipertermias que ya mencioné. Los cambios climáticos son comunes, pero estos tipos de cambios son repentinos, dejando registros en la geología de la Tierra. Hasta ahora tenemos 39 registros de estos sucesos. Algunos son fácilmente explicables, pero hay uno que no se encuentra ninguna explicación lógica. La hipertermia del Egoceno hace 55 millones de años. Ese aumento repentino de temperatura global de unos 5 a 6 grados pudo haber sido causado por una civilización, emanando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Todo esto si esa civilización avanzada no encontró una manera de estar en equilibrio con la naturaleza, ya que de haberlo encontrado, ahí sí que no tendríamos ninguna prueba de nada. Pero ¿cómo una civilización avanzada genera un aumento de temperatura repentino? Primero hay que poder alimentar a una civilización global. Para eso, nosotros utilizamos nitrógeno artificialmente para romper los enlaces químicos que unen los átomos de nitrógeno de la atmósfera y así crear moléculas biológicas que se usan como fertilizantes. Este procedimiento a gran escala en la agricultura está cambiando los flujos de nitrógeno del planeta al punto que se puede detectar en los sedimentos de la Tierra. A eso le tenemos que sumar los restos de plásticos. En el último siglo los humanos hemos tirado toneladas de plásticos a los océanos y con el tiempo estos restos terminan molidos y erosionados por el viento, el sol y las olas, creando lo que se conoce como microplásticos, los cuales terminan siendo parte del sedimento del fondo oceánico, formando una especie de capa en el fondo de los mares. Pero estos no son los únicos elementos artificiales que estamos dejando. Los raros elementos de tierra que se utilizan para crear aparatos electrónicos, productos químicos no naturales que al crearlos industrialmente ya están apareciendo en los sedimentos, y hasta isótopos radioactivos relacionados con la actividad nuclear, como el plutonio-244 con una vida media de unos 80 millones de años. Pero más allá de todas estas ramas de la industrialización, la más importante es la manera en que se impulsa dicha industrialización. Desde hace dos siglos que venimos quemando combustibles fósiles. Esto altera la proporción de carbono 12 a carbono 13 que podemos encontrar en la atmósfera, océanos y suelos terrestres, el cual ya está marcando el registro geológico de nuestra época, algo que podría ser encontrado en el futuro por otra civilización en caso de que ya no estemos en el planeta. Al principio, cuando los científicos presentaron el estudio con la hipótesis, ambos se encargaban de cuestionarlo, diciendo que no creían que haya existido alguna civilización avanzada anterior a la nuestra, ya que las evidencias de aumentos repentinos de temperatura no necesariamente son exclusivas de la actividad de una especie inteligente. Las erupciones volcánicas o impactos de meteoritos suelen generar los mismos resultados de hipertermia que los que estamos generando como civilización. Aparte de que nuestra manera de industrialización no es la única manera de hacerlo. Otra especie avanzada pudo haber encontrado una manera más sustentable para sobrevivir, algo que les aseguraría mucho más tiempo del que podemos tener nosotros si no vamos aprendiendo de nuestra propia existencia, lo que imposibilitaría que encontremos rastros de dicha civilización. Pero la pregunta está hecha de una manera formal, articulando explícitamente qué evidencias hay de una civilización avanzada en el pasado para que se utilice como preguntas sobre astrobiología y estudios antropocenos. Ya que como dijo Frank al Washington Post, la verdadera razón por la que existe la ciencia es para hacerse preguntas y ver hacia dónde nos llevan. Pero ese máximo de temperatura registrado entre el Paleoceno y el Eoceno hace 55 millones de años sigue siendo una posible evidencia de una civilización industrial avanzada que quemaba combustibles fósiles. Algo que Frank y Schmidt tuvieron muy en cuenta, sobre todo para el nombre de la hipótesis, ya que esa raza de silurianos de la serie Doctor Who había sobrevivido escondiéndose debajo de la Tierra desde hace 55 millones de años para protegerse de una catástrofe inminente. En la misma época donde ocurrió la misteriosa hipertermia. Como si los dos científicos nos hubieran dejado una especie de easter egg. Pero la verdad que hasta ahora no es más que un ejercicio mental que no nos viene mal incluso para dejar de creernos el centro de la existencia. Algo que viene apareciendo en nuestra cultura de la mano de la ciencia ficción en historias como la del planeta de los simios, donde los simios vendrían a ser nosotros cerrados a la posibilidad de que haya existido otra civilización avanzada en el pasado. Y los humanos, esa especie que con el tiempo fue autodestruyéndose al punto de dejar de ser la raza dominante en la Tierra. Hasta acá el repaso sobre la curiosa hipótesis siluriana. Si te gustó no te olvides de likear, dejar tus comentarios y suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.